Mauro Gómez Vamos a movernos lento, muy lento Y despacito amor, y despacito amor Bien acurrucaíto, bien suavecito Y ahora despacito nos damos un poquito Te contaré la historia del comienzo Esto se baila así, bien pegadito a mí Vamos a movernos con talento Y tú verás amor, que yo te haré feliz Vamos a movernos así, pa' acá, de aquí, pa' allá Y vamos agarrando el movimiento Vamos a movernos así, pa' acá, de aquí, pa' allá Esto se va metiendo muy adentro Vamos a movernos lento, muy lento Y despacito amor, y despacito amor Bien acurrucaíto, bien suavecito Y ahora despacito nos damos un poquito Vamos a movernos lento, muy lento Y despacito amor, y despacito amor Bien acurrucaíto, bien suavecito Y ahora despacito nos damos un poquito Esto se baila aquí, esto se baila allá Se baila en Argentina, también en Panamá Esto se baila en todo el continente americano Esto se va pa' Europa y de repente la China también le provoca Esto se va pa'l cielo y a bailar todo el mundo porque esto está bueno Lento, contento con este movimiento Sigue bailando este ritmo que lleva por dentro Lento, contento con este movimiento Sigue bailando este reggaetón que está Vamos a movernos lento, muy lento Y despacito amor, y despacito amor Bien acurrucaíto, bien suavecito Y ahora despacito nos damos un poquito Vamos a movernos lento, muy lento Y despacito amor, y despacito amor Bien acurrucaíto, bien suavecito Y ahora despacito nos damos un poquito Laken, producer L2B, records, ruler Te contaré la historia del comienzo Esto se baila así, bien pegadito a mí